1, 2, 3 ¡Pentanglers! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pinto tu pared ¡Oh my god! ¡Oh my god! Ya son muchos capítulos de Pinto tu pared Ya son muchos, muchos, muchos El día de hoy quiero agradecer Primero que nada a todos los youtubers Que han confiado en mí En mi palabra, en mi mano En los pinceles que ocupo Por dejarme pintar su pared Para mí un honor Y ya De verdad, de verdad, de verdad, de verdad Ya son varios youtubers A ver, vamos a ver la cuenta Rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo Escabeche, Mis pastelitos, Nat Campos Sofía Arts & Crafts, a mí misma Rulés, Jime Ponch, La Perestroika Javier Ramírez, Ami Rodríguez ¡Y ahora la bola! ¡Wow! No pensé lograrlo ¡Sí, es de Tanglers! ¿Están de acuerdo que tengo que agradecer? O sea, my god Y pues el día de hoy le pintamos A Bala, a Bela, a la Bala, a Isabela Su pared Yo tengo nervios porque no sé cómo decirle Y pues mañana vamos a viajar a la Ciudad de México A verla, entonces voy a decirle Bela Porque su papá le dice Bela Y aparte es muy Bela Antes de empezar Te voy a dejar aquí mi Instagram Para que me sigas A mí me sirve muchísimo Que ustedes me estén escribiendo todo el tiempo Mandándome ideas Llenándome de amor De inspiración Etcétera, etcétera Y antes de empezar con el análisis Quiero decirles que voy a estar en Paraguay ¡Tentanglers! Voy a ir a Paraguay ¡Qué locura! Voy a conocerlos Voy a ver sus caritas Los voy a abrazar Los voy a tocar Les voy a decir Los amo Así Esta va a ser tu cabecita Te voy a decir Te amo Entonces tienes que comprar ya tus boletos Si eres de Paraguay O si quieres ir a Paraguay Ahí te veo Te voy a dejar toda la información En la cajita de acá abajo Es una cita romántica No es una cita divertida Pero ahí te veo Ahora sí Analicemos a la bala Isabela O sea, la bala Es una niña extrovertida Súper divertida Y chistosa En realidad Ella ama la música Lo mejor de todo Es que ella tiene en su cuarto Su estudio Ella le dice Su cuarto estudio Es que imagínense Ahí tiene su batería Su piano Su ukulele Ahí puede editar su música Todo, todo Ahí lo tiene ella todo Y ahora Centanglers Les nombraré Sus cosas favoritas Para que la puedan conocer Mucho mejor Ama Harry Potter Ama los Beatles Su novio de Shawn Mendes Qué mujer Tan afortunada Así que Centanglers Viajaremos A la Ciudad de México Y crearemos Algo hermoso Para la bala Centanglers Ya estoy en casa De la bala Estoy guardando Con silencio Ella está allá adentro Miren a quien me encontré ¿Cuál es tu nombre? Luciana Luciana ¿Me ayudas a tocarle La puerta a tu hermana? Gracias Toc, 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 toc ¡Vanis! ¡Vanis! ¡Gracias! Mira quien me ayudó A tocar la puerta ¿Tocas la puerta? ¡Ven! ¡Qué emoción! Oigan, yo quiero que todos Escuchen esto Porque no saben cuánto tiempo Llevo esperando a este momento ¿En serio? Dani dijo Es que yo amo lo que Dani hace Ay, gracias Dani, eres demasiado talentosa Pues ella fue la que dijo Que sí Ay, ¿a dónde me llevas? Espera, ven, ven Ok, estamos listos Este es el cuarto Este es mi cuarto Para los que no lo conocían Así es Es muy hermoso Ay, te amo Dani Y bueno, yo no sé No tengo idea de qué va a ser Dani No sé qué pared No sé No sabes si esta o esta ¿Qué sientes? Nervio Emoción Emoción, emoción Sí, ¿verdad? Ok Es mi cuarto Y nunca he hecho algo así Es lo que yo les digo Sentanles Que al ser su cuarto Tiene que ser algo que le encante Y no algo tan intenso Porque no te quieres marear ¿Estás seguro? Yo Entonces tengan eso presente Bala ha llegado a la parte más triste de este video ¿Quieres saber cuál es? ¿Cuál? Te tengo que pedir que te vayas Porque yo sé que no te caí tan bien No, bueno Quiero saber qué es Me voy a curar lo más que pueda Para que tus ansias no sean tantas Está bien ¿Tú qué opinas? Sí Vamos a empezar Hello darkness, my old friend Les quiero enseñar Para este Pinta tu pared Trajimos algo muy cool Que sé que a Bella le va a gustar Ay, estoy muy emocionada Mi plan es que estos vinilos Van a ir en la pared de la cabecera Y no vamos a dejarlos solamente con decoración Vamos a hacer arte el día de hoy Por eso vamos a empezar de este lado Pintando algo muy lindo Que ahorita van a ver Empecemos Y ahora un unboxing Y ahora un unboxing Oh, es mi malita de arte ¿Qué habrá aquí? Una charolita para la pintura Otra charolita para la pintura Otra charolita para la pintura Mi brocha Y yo no sé qué estaba pensando Pero cuando yo hice esta maleta Creo que la hice un poco dormida Porque puse pinturas muy... Tontas Fuchsia O sea, blanco si necesitamos blanco Este rosa es too much Too much Este rosa siento que sí queda Y rosa muy, 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 muy pastel De plumones traje 3 Contó con un pelo Y mi cosa más preciada ¡Tarán! Ay, no se les hace lo más pretty del mundo Me siento remada Le pinta dos, pero no importa Oli guacamole Oigan, sentanguers Yo hace mucho tiempo hice un dibujo Y cuando yo estaba pensando y pensando ¿Qué hacerle a Bala? Se me ocurrió este dibujo Pero algo que nos dijo su mamá Es que una de sus cosas favoritas Es la llave del sol ¿Recuerdan este dibujo? Yo lo hice hace muchísimo Entonces mi plan es hacerle lo mismo O sea, pintarle... ¿Cómo se llamaba esta cosa? Se llama tocadiscos Entonces queremos hacerle este tocadiscos Pero en vez de que salgan las mandalas Va a salir como una estrofa Y vamos a poner la llave del sol Lo voy a tener que hacer a mano libre Bala, si estás viendo esto y no queda... Perdón Pero le voy a echar a todas las ganas Para que sí quede a empezar Esto sí me pone muy nerviosa Y según yo, para que quede todo simétrico Lo primero que hago es hacer figuras geométricas Entonces le hice un nuevo en acá No, no, no No, no No, no Hay que borrarlo La llave del sol Pero todas estas cosas... ¿Qué siento, amigos? O sea, wow Saber todo esto Para mí son como jeroglíficos Es más, podría ocupar estos elementos Para hacerse en tango Están muy cool Oigan, les quiero enseñar cómo va Está padrísimo Porque yo no sabía que... Estos plumones son las maravillas en tango Todo lo hecho con el método de crosshatching Que si ustedes saben son puras líneas Que hacen sombras Entonces primero lo vamos a hacer con puros tonos de rosa Pero ya me di cuenta que sí fue buena idea Traer solamente estos dos Ay, perdí el otro Este y un tono más clarito Ahora les dejaré un gran timelapse Para que vean cómo terminamos lo demás Y terminamos La primera pared ¿Qué tal? Miren, ahí va la batería Entonces creo que no importa que esté Ya saben, como tan simple Porque aquí va el mueble y ya ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! Pues bueno, sentanglers Ya terminamos Estoy muy nerviosa Me siento así como feliz Porque de verdad le echamos muchísimas ganas Eso, por ejemplo O sea, fue a mano alzada Y yo nunca había hecho algo así Tan realista, por así decirlo A mano alzada Entonces eso como que me hace feliz Les voy a dar ahora un room tour De cómo se ve todo completo Estoy súper nerviosa Pero ya voy a ir por Vela Hola ¿Ya viene? Ay no, Vela Ya, a ver, cierra tus ojitos Cierra los Cierra los Dame tu mano Aquí está mi mano Aquí la cosa es que lo hicimos Sutil y lindo Para que quedara Ay, estoy muy nerviosa No, estoy muy nerviosa Me siento nerviosa Pero para que quedara como con tu cuarto Y para que te inspiraras Y buscamos cosas favoritas tuyas Para que fueras feliz ¿Ok? Ok, a la de tres Puedes abrir los ojos Ok Es que emoción Es que emoción Es que emoción Una, dos, tres Ay no, ya Guau No manches Es lo más bonito ¿Lo he visto? Quiero, te quiero Conseguimos los acetatos Y le pusimos tu canción favorita ¡Estoy increíble! Y eso pues era como Como te gusta lo retro Pues quisimos pintarte O sea, no pudieron hacer algo mejor ¿De verdad? Gracias Ay, gracias Ay, no, te queremos Vala, te queremos No, no, no De verdad Y, o sea, entre los viniles Estaban este Ay Que son los 20 éxitos de los Beatles Ay, no, no Qué bueno Qué bonito ¿Sí te gustó? O sea, estoy toda formada Pero mis bocos son emocionantes Guau, guau, guau ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo puedes? Ay, fue con mucho amor Te lo juro Se tañó Qué emoción De verdad O sea, no es linda No, 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 no Dani Tú no entiendes una idea O sea, no tienen una idea De lo talentoso O sea, que Si ustedes nos están viendo Así de increíble De verdad que No tienen una idea De lo increíble Que se ve en persona O sea, es HD Voy a tocar No, está increíble Que aparte lo hayas hecho Como la partitura real O sea, guau De verdad Es la persona más tal cosa Que conozco Sí, esto va a ocurrir Les voy a dejar de este lado El canal de Lavala Para que corran a suscribirse El último video de Lavala Y de este lado Te voy a dejar mi canal Y mi último video Sentangres, los amamos Y gracias por estar En este otro capítulo De Pinta a tu pared Y yo les mando Besos rápidos Muchas gracias Bye Bye Bye